Hoy vamos a hablar de las mujeres celosas, algo claro, yo no estoy interesada en ninguno de los hombres, no me importa que tan bueno sea, mira mi paño, no lo quiero, que así me lo quiero chingar, tampoco mami, no me importa, y si, yo tengo amigos, muchos amigos con penes, muchos amigos con penes, y muchos amigos que tienen penes y también tienen novias, so para esas novias que están celosas, no importa, no quiero tu hombre, cógetelo, chingatelo, no me importa, y ya estamos en el drama que es un ser personal y un ser cool, y bla, 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 ¿tienes un problema conmigo? Dímelo muchachita. So hazme el favor, y deja el drama, como si yo quisiera, tu hombre, me estoy jodiendo por tu hombre, muchacha, hay un montón de pingos y dicho por ahí. So, el insulto que soy gorda, mija, parí un bebé de 10 libras, claro que me voy a sobrar chichistas, chichitas, chichitas deliciosa, mira mi chichito, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.